¡Ahora los espíritus están en marcha! ¡Lo tengo! ¡Ese es mi pie! ¡A eso no me refería! ¡No puedo ver! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Basta tú! ¡Date de mí! ¡Diaro! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿No te gusta cómo jugamos? ¿Qué tal si dejas de ser el espectador y te unes, chico? ¡Oh! Nos debemos preocupar por tus sentimientos hacia viejos tiempos. No tienes idea de lo que pasé para conseguir esto. Tengo una muy buena idea. Desafortunadamente fuimos desviados. El vehículo ha sido desmontado y... En resumen, la noche no ha ido según lo planeado.